El desierto peruano se está volviendo verde, de verdad. Pero aunque esto pueda sonar esperanzador, en un mundo donde el clima empeora cada vez más, lo cierto es que, al contrario, no es una buena señal. ¿Y qué puede afectar esto? El desierto peruano es una vasta extensión de terreno árido que abarca la costa occidental del Perú, extendiéndose desde el norte, cerca de la frontera con Ecuador, hasta el sur, donde limita con Chile. Es una de las regiones desérticas más áridas del mundo, caracterizada por una escasa precipitación pluvial y temperaturas extremadamente altas durante el día. Contrastando con noches frías, este desierto forma parte del ecosistema global conocido como el Desierto del Pacífico, que se extiende a lo largo de la costa occidental de Sudamérica. Pero, ¿cómo es posible que una de las zonas más áridas y secas de todo el planeta se esté tornando verde? Deja que te lo explique. Uno de los desiertos más emblemáticos en el territorio peruano es el desierto de Sechura, ubicado en la región de Piura, al norte del país. Este desierto es conocido por sus enormes dunas de arena que pueden alcanzar alturas impresionantes y se extiende por kilómetros. Otra área notable es el desierto de Ica, cerca de la ciudad de Ica, donde se encuentra el oasis de Huacachina, un pequeño lago rodeado de palmeras y dunas de arena. A pesar de las condiciones aparentemente inhóspitas, el desierto peruano alberga una rica biodiversidad adaptada a este entorno externo. Es el hogar de diversas especies de plantas y animales adaptados a la escasez de agua, como cactus, lombrices de tierra del desierto, aves rapaces y reptiles. Asimismo, la región ha sido habitada por culturas ancestrales que han dejado un legado cultural impresionante, incluyendo las famosas líneas de Nazca, geoglíficos que representan figuras estilizadas de animales y formas geométricas que son visibles desde el aire. Además de su inigualable valor ecológico y profundo legado cultural, el desierto peruano desempeña un papel crucial en el panorama económico del país. En las entrañas de sus tierras, bajo las extensas capas de arena y roca, se encuentran impresionantes yacimientos de minerales y otros valiosos recursos naturales que son explotados y explotados, convirtiéndose en una fuente vital de ingresos y contribuyendo significativamente al desarrollo y comercio sostenido de la economía del Perú. Estas actividades, sin embargo, deben llevarse a cabo con responsabilidad para preservar el equilibrio del ecosistema. Pero al final, solo era eso, un desierto. Pero ya no. Pasó todo lo contrario a lo que está pasando en el resto del mundo. La desertificación es un proceso que convierte tierras fértiles en desiertos, resultado de factores como el cambio climático y actividades humanas insostenibles. Esto amenaza el medio ambiente y comunidades dependientes de esas tierras. Y es lo que está pasando en muchas partes del mundo. Por eso, el fenómeno que está ocurriendo en Perú es tan extraño. Se adoptan innovaciones para contrarrestar la desertificación, incluyendo técnicas de conservación de agua y suelo, reforestación y energías renovables. Proyectos de permacultura y sistemas agroforestales también desempeñan un papel esencial. De hecho, aquí en este canal, tenemos un video donde hablamos de cómo varias partes de nuestro planeta se están viendo afectadas por la desertificación. Visítalo si quieres saber más sobre el tema. Pero volvamos a Perú. En la vastedad de los 2.800 kilómetros de esta árida costa, se esconden verdaderos tesoros naturales. Oasis de niebla dispersos, conocidos localmente como lomas. Estos lugares mágicos albergan una vegetación única, extraordinaria y adaptada a condiciones extremas. Estas áreas que son refugios de biodiversidad en el desierto dependen exclusivamente de la niebla generada por el mar para obtener su preciada agua. Esto se debe a que el promedio anual de lluvia es de tan solo 3 a 13 milímetros. Y en muchos años, la región experimenta periodos donde no llueve en absoluto, demostrando la resiliencia de la naturaleza. En estas colinas, se encuentran especies únicas en grave peligro de extinción, como el impresionante condorandino, tomates silvestres y las populares plantas aéreas conocidas como tilancia, que han cautivado a la población. A lo largo de la historia, estas colonias han experimentado ciclos de auge y decadencia, principalmente debido a fluctuaciones climáticas, llegando incluso a desaparecer por completo durante periodos de 5 a 10 años, para luego resurgir de manera espectacular, con intensas lluvias asociadas a el niño. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Resurgieron y todo el desierto de Perú está verde. Sí, el color verde está coloreando esta región. Este es el veredicto principal de un fresco estudio basado en datos de satélite y respaldado por investigaciones sobre el terreno. ¿Y eso es bueno? ¡No! De hecho, esta novedad ha sido recibida con inquietud, ya que expertos la ven como un indicio adicional de cambios en la región, potencialmente perjudiciales para la agricultura andina. Ya te diré más sobre esto. Este estudio, recientemente publicado en la revista Remote Sensing, se basó en meticulosas observaciones satelitales del periodo 2000-2020. El equipo revisó una y otra vez los modelos para evitar posibles errores, garantizando la fidelidad de los datos. Pero en efecto, la zona se volvía más frondosa. Impresionados por estos resultados, Lepage y su equipo decidieron verificarlos directamente en el terreno. La labor de campo corroboró las observaciones satelitales y proporcionó detalles adicionales sobre este cambio. El territorio reverdecido no obedece a las clasificaciones climáticas convencionales, mientras que en el norte engloba un área que corresponde al desértico y abastador, según la escala de Copenhagen, al sur se adentra en una estepa frígida y árida, atravesando previamente la estepa cálida y seca. Todo muy loco, de verdad. Lo que genera preocupación entre los científicos es que los datos recopilados por satélites indican que estas colinas están expandiéndose en su extensión. Aunque esto beneficia a la flora y la fauna locales, puede acarrear problemas en otras áreas. Los cambios en la utilización de la tierra, que incluyen la expansión de áreas agrícolas con sistemas de riego, están impactando directamente en estas colinas. Paralelamente, se observa un inesperado aumento de aridez en otras regiones. El reverdecimiento de las costas desérticas desde el norte del Perú hasta Chile presenta una serie de desventajas y desafíos significativos. Por un lado, el aumento de vegetación indica una mejora en el ecosistema local, proporcionando hábitats para diversas especies de flora y fauna. Esto puede tener un impacto positivo en la biodiversidad y la conservación de especies endémicas que dependen de estos entornos únicos. Además, este fenómeno podría ofrecer oportunidades para la agricultura y la industrialización en áreas que antes eran consideradas inhóspitas. Sin embargo, esta transformación no está exenta de desafíos. La política de inversión en agricultura e industrialización puede llevar a prácticas insostenibles que agoten los recursos naturales y dañen a largo plazo estos ecosistemas recién revitalizados. Además, existe el riesgo de que el reverdecimiento sea temporal y pueda revertirse si no se implementan medidas de conservación efectivas. También es esencial abordar la gestión del agua en estas regiones, dado que el crecimiento de la vegetación puede aumentar la competencia por recursos hídricos limitados. Pero todo esto se puede controlar y no es una tarea imposible. La clave para afrontar este desafío reside en una planificación y gestión cuidadosa y meticulosa que equilibre los beneficios palpables del reverdecimiento con la imperiosa necesidad de estos ecosistemas frágiles y singulares. Medidas proactivas como la reforestación y la implementación de prácticas agrícolas sostenibles no solo pueden ser cruciales para mantener, sino también para potenciar y promover un entorno más verde y resiliente en estas áreas desérticas que enfrentan amenazas constantes. De verdad te lo digo, el reverdecimiento de las costas desérticas desde el norte del Perú hasta Chile es un fenómeno fascinante y multifacético. Refleja el impacto tangible que extraños y nuevos fenómenos pueden ocurrir incluso en 2023. Esto ha transformado áreas que antes eran consideradas estériles en paisajes fértiles y productivos. Sin embargo, este cambio también lleva consigo una serie de implicaciones que deben de ser abordadas con cautela. Por otro lado, el fenómeno fascinante de las lomas que son oasis de niebla dispersos estratégicamente entre las imponentes cumbres andinas y la vastedad del Pacífico destaca la increíble y notable adaptación de la flora y fauna a condiciones que a primera vista parecen absolutamente inhóspitas. Estos ecosistemas particulares y únicos en su tipo dependen en gran medida y casi de forma exclusiva de la humedad presente en la niebla. Lo que no solo permite, sino que fomenta la existencia de una diversidad de vida sorprendente y rica en medio de un paisaje aparentemente desolado. No obstante, el crecimiento de estas lomas plantea algunas preguntas sobre cómo esto puede influir en otros ecosistemas y comunidades en la región. Perú nos hace pensar en qué nos espera en el futuro. Si hoy en día ocurren este tipo de cosas tan maravillosas que se ven tan lindas, pero que también son tan peligrosas, no te sorprendas si en unos años esto comienza a ocurrir en otros desiertos del mundo. Perú está experimentando un crecimiento notable en diversas áreas clave de su economía. Destaca en el sector turístico, la industria tecnológica y de servicios, impulsada por la adopción de tecnologías modernas y creciente demanda en el mercado interno. Por último, el sector de la construcción e infraestructura está experimentando un auge, con numerosos proyectos de envergadura que están transformando el paisaje urbano y mejorando la conectividad del país. Este crecimiento diversificado refleja un panorama económico prometedor para el futuro de Perú. Pero hay un sector del que nadie habla y que será un pilar para que este país sea considerado una potencia regional en los próximos años. La transformación agroindustrial en Perú ha sido un proceso impresionante que ha convertido vastas extensiones de desierto en tierras fértiles y altamente productivas. Este fenómeno ha sido posible gracias a avances tecnológicos, sistemas de riego modernizados y la aplicación de prácticas agrícolas innovadoras. Oficialmente, muchas áreas de Perú que hoy son fértiles y productivas estaban cubiertas por grandes desiertos. Sin embargo, con el tiempo se ha logrado revertir esta situación. Un elemento clave ha sido la implementación de sistemas de riego sofisticados que permiten el aprovechamiento óptimo del agua. Estos sistemas distribuyen el agua de manera eficiente, garantizando que las plantas reciban la cantidad necesaria para su crecimiento y desarrollo. Además, se han aplicado técnicas avanzadas de cultivo que aprovechan al máximo el potencial de estas tierras. Esto incluye la selección de cultivos adecuados para las condiciones específicas de cada región, así como la utilización de tecnologías de conservación del suelo y fertilización inteligente. Asimismo, se han introducido métodos de agricultura vertical y sistemas hidropónicos que permiten un uso más eficiente del espacio y de los recursos. De verdad, lo que antes era un desierto árido, ahora es un área totalmente verde. Este proceso de transformación agroindustrial ha tenido un impacto significativo en la economía del país, ha generado empleo en el sector agrícola y ha impulsado la producción de alimentos para el consumo interno y la exportación. Además, ha contribuido a la diversificación económica de Perú, reduciendo la dependencia de sectores tradicionales como la minería. Pero hay mucho más que convierten a Perú en el nuevo gigante verde de Latam. Perú posee una combinación de ventajas climáticas y una notable disponibilidad de agua que lo sitúan en una posición excepcional para la agricultura. Su costa, que, gracias a su clima, se asemeja a un invernadero natural, es una de las principales fuentes de riqueza. La constante exposición al sol, unido a los vientos oceánicos que proporcionan la humedad necesaria, crea un entorno propicio para el crecimiento de una variedad impresionante de cultivos durante todo el año. Esta peculiaridad climática ha permitido a Perú desarrollar una agricultura altamente diversificada y flexible, desde frutas tropicales hasta hortalizas y productos de clima templado. Las opciones son prácticamente ilimitadas. Además, la posibilidad de producir continuamente a lo largo de las estaciones proporciona una ventaja competitiva importante en los mercados globales. Básicamente, pueden producir lo que sea. Sin embargo, para aprovechar al máximo esta ventaja es crucial una gestión sostenible del agua. Perú ha demostrado un compromiso notable en ese sentido. Se han adoptado prácticas de conservación de los suelos y técnicas de cosecha de agua que ayudan a mantener la disponibilidad de recursos en el largo plazo. Este enfoque sostenible no solo garantiza la continuidad de la producción agrícola, sino que también preserva la salud de los ecosistemas circuncidantes. La gestión responsable del agua se ha convertido en un pilar esencial para el desarrollo agrícola de Perú, asegurando que las generaciones futuras puedan seguir beneficiándose en esta riqueza natural. En conjunto, las ventajas climáticas y la eficiente gestión del agua han establecido a Perú como una potencia agrícola en constante crecimiento, contribuyendo no solo a la economía del país, sino también al suministro de alimentos a nivel global. La diversificación de cultivos y la gestión meticulosa de especies genéticas han desempeñado un papel fundamental y estratégicamente crucial en el notable éxito de las exportaciones agrícolas de Perú. Este enfoque estratégico bien planificado ha permitido al país no solo expandir su presencia en los mercados internacionales, sino también fortalecer significativamente su posición como uno de los principales y más reconocidos exportadores de productos agrícolas de alta calidad en la región. Anteriormente, Perú dependía en gran medida de la exportación de productos agrícolas específicos, lo que dejaba vulnerable a las fluctuaciones en la demanda y los precios del mercado. No obstante, a medida que el país comenzó a diversificar su cartera de cultivos, se creó una red de productos agrícolas variados y altamente demandados a nivel global. Esto incluye uvas de mesa, arándanos, espárragos, quinoa, cerezas y una amplia gama de otros productos. Pero, ¿en verdad un montón de frutas puede convertir a Perú en un país próspero? Sí, y te diré al final por qué. Esta diversificación no solo ha proporcionado estabilidad económica, sino que también ha brindado oportunidades para el crecimiento sostenido. Al cultivar una variedad de productos, Perú ha logrado aprovechar los diferentes ciclos de cultivo y temporadas, lo que garantiza una producción constante y una presencia continua en los mercados internacionales. Además, la gestión cuidadosa y estratégica de especies genéticas ha sido un componente esencial y determinante en el notable éxito. La introducción y mejora continua de variedades resistentes y de alta calidad han elevado significativamente la competitividad de productos agrícolas peruanos en el mercado global. Esto ha llevado a una mejor demanda internacional y la apertura de nuevas y lucrativas oportunidades comerciales en diversos mercados. La inversión tecnológica e innovación ha sido un pilar fundamental en el notable avance del sector agrícola en Perú. Los productores han adoptado técnicas modernas de cultivo respaldadas por tecnologías de vanguardia, lo que les ha permitido no solo aumentar sus rendimientos, sino también mejorar la calidad de los productos. Esto se traduce en una mayor competitividad en los mercados internacionales. Sé que lo mencionamos anteriormente, pero es que es necesario. Uno de los aspectos clave ha sido la implementación de sistemas de riego eficientes. Esto ha optimizado el uso del agua, un recurso vital, y ha permitido una distribución precisa y controlada que se adapta a las necesidades específicas de cada cultivo. Esta inversión en infraestructura ha sido esencial para garantizar un suministro de agua constante y confiable, independientemente de las condiciones climáticas. Si no hay agua, no hay plantas, y esto Perú lo aprendió muy bien. Asimismo, la aplicación de técnicas de fertilización avanzadas ha sido un factor determinante en la mejora de calidad de los cultivos. La selección cuidadosa de fertilizantes y su administración precisa ha maximizado el potencial de crecimiento de las plantas, resultando en cosechas más sanas y productivas. Un elemento distintivo y clave ha sido la introducción cuidadosa de nuevas especies adaptadas específicamente en variadas condiciones locales del Perú. Esto ha permitido a los productores peruanos diversificar aún más sus cultivos y aumentar de manera notable la productividad agrícola. Estas especies están especialmente seleccionadas y optimizadas para prosperar en el diverso y único entorno específico de Perú, lo que aumenta significativamente su resistencia a factores ambientales adversos y, al mismo tiempo, maximiza eficientemente su rendimiento y calidad. El término nuevo gigante verde de Latinoamérica hace referencia a la transformación de Perú en un líder destacado en la producción y exportación de productos agrícolas a nivel regional. Este título implica que Perú no solo ha experimentado un crecimiento significativo en un sector agrícola, sino que también se ha convertido en un actor importante en el panorama agrícola latinoamericano. Este estatus conlleva una serie de beneficios significativos para el país peruano. En primer lugar, se traduce como un impulso económico notable. El sector agrícola representa una parte sustancial del PIB de Perú y un boom en esta industria significativa y un mayor flujo de ingresos y oportunidades de empleo en las áreas rurales. Además, al ser reconocido como un líder en la producción agrícola, Perú puede fortalecer sus relaciones comerciales a nivel internacional. Este prestigio en el ámbito agrícola aumenta la confianza de los socios comerciales y puede resultar en un acuerdo más favorable para el país. El estatus de gigante verde también tiene implicaciones en la seguridad alimentaria tanto a nivel nacional como regional. Al aumentar la producción agrícola, Perú está en una mejor posición para satisfacer la demanda interna y posiblemente contribuir a la estabilidad alimentaria en la región. Adicionalmente, esto puede promover la adopción y prácticas agrícolas sostenibles y tecnológicas innovadoras, lo que no solo beneficia al sector agrícola, sino también medio ambiente a largo plazo. El reconocimiento como nuevo gigante verde de Latinoamérica no solo resalta los logros del sector agrícola peruano, sino que también posiciona a Perú como un actor clave en el desarrollo económico y sostenible de la región. ¿Qué piensas de estos proyectos de Perú? ¿Crees que le resultan beneficiosos a largo plazo? Responde en los comentarios, te estaremos leyendo. Y esto ha sido todo por el video de hoy. Espero que te haya gustado. Si fue así, activa la campanita de allá abajo para que no te pierdas ninguno de nuestros contenidos.